¿Qué pasa? Yo no soy racista No, no, yo soy de... Pero si le gustan los morenos O sea, si me parece atractivo ¿Pero te salgas con un moreno? Sí Un negrito, un negrito no Entonces eres racista Pero... No necesariamente porque tú rechazas... O sea... Pero si me parece atractivo, me parece buena gente Y me llenan mis expectativas, ¿por qué no? Y sobre todo si son mis billetes No, yo no soy interesada Ay, si tú, hágale Ah, ya me va el cola, a ver, voy a ver el cola, quédate aquí A ver, ven Charlie Charlie, súbela No, esto es así, tiene algo que me gusta Encantado, ¿no? Ay, 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 ay ¡Uy, manita, saluda, 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 saluda Gracias Gracias, su salud, señor Ya descubrí Ya descubrí, ya descubrí Que no te me gusta Son las peleas de sacas de agua Me vas a decir que no las conviene Y se mueve muy bien Pero viste el marico antivo En pocas palabras Están Riquísimos los... ¿Qué? Pero viste el marico antivo Sí, uno vive el marico antivo Mira, mira eso ¿Tú qué dices? ¿Que son postizas o no son postizas? Mira, postizas o no postizas Ven si a mí lo que no me importa Mira, qué horror ¿Cómo vas a creer? Este se me ganó Qué falta de mi amor Es una grosería ¿Pero qué es lo que te digo? Bueno, si te parece ese chico que está cantando algo ¿Aún vamos a cantarte aquí? ¿Qué? Hay una mujer que es hombre Porque un hombre que... ¡Claro, claro! ¿Es un paulo o no? ¿Uno de esos de ahí es hombre? ¿De ahí? Sí ¿Te ha puesto que es negra? ¿Te ha puesto que...? Mira, yo tengo una mujer para los maricones Oye, si yo digo esta es Y me dice no, si es hombre No se llama Carlos ¡Chu! ¿Mertira? Sí, no, no Te ha puesto que es negra Te ha puesto que es negra ¿Mmm? ¿Mamachuchona? ¿Una vez me ha puesto un pechito en la boca? No Muy bien Mira, mira, mira Mira la boca, ¿eh? Ajá Puede ser, ¿no? Porque es el rojo que te ha preguntado No, no, no ¿Qué es eso? ¿Por qué le dice Mario? Por mariposa Bueno, Raymond Sí Y por acá con su mariposa ¡Cosas! ¿Qué le voy a decir tú? ¿Qué le voy a decir tú? ¿Tú? Si ves que ahí no escupes Ahí va a ir no escupes Tú sí puedes hablar sin escupir ¿No puedes? ¡Tú, tú, tú! Te mandes el coño Ya No, no, no No, no, no No, 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 no ¿Cómo te ha puesto que es negra? ¡No, no, 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 no! ¿Eso tiene... Me voy a meter al baño No, no, no Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue Ahí está, ¿sí ves? ¿sí ves? ¿sí ves? ¿sí ves? Y ahí está físico de las mujeres, oye Pero, así, no así ¡Viva! 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 ¡Viva!